Digamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es viernes 30 de junio de este año 2023. Hemos llegado al final de este mes y al final de esta semana. El Señor, con su divina providencia, nos asiste, sobre todo porque cuando levantamos nuestra oración con fe, cuando estamos firmes en solo esperar de Dios, Dios, nuestro auxilio nos viene de Él, nos viene del cielo. No dudes en tus pasos, aquellos que ya has dado en fe. El Señor lo ha querido a su bien para que hoy seas una persona madura en tu caminar. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, No se lo digas a nadie, pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué especial llegar, hermanos, al final de esta semana y llegar con la fuerza de la palabra de Dios que nos libera de nuestros miedos, de nuestras dudas y también la palabra nos libera de nuestros desánimos. La primera lectura que está tomada del libro del Génesis Vemos cómo Abraham cada día entra en una mayor intimidad con Dios. Qué grande es la oración cuando es el Señor quien nos conduce con su espíritu a habitar en su presencia. Abraham es ese hombre que ha permanecido firme. Han pasado ya más de 10 años. En un momento determinado Sara le dijo que no era con ella, que iba a ser con la criada y ahí fue donde hubo una mala interpretación de la misma promesa del hijo que Dios les iba a dar. Pero el Señor le aclara a Abraham y le dice No es realmente Ismael tu hijo. Yo lo voy a bendecir, pero es con Sara que te voy a dar un hijo, un descendiente tuyo. El Señor hoy persuade a Abraham ahí en su corazón. Le da fuerzas, le infunde más fe porque el Señor se muestra fiel con Abraham. La fidelidad solo puede crecer cuando nos apartamos del mundo y aprendemos a caminar en la presencia del Señor en una actitud obediente. Solo así puede crecer la fe. La fe requiere de la fidelidad. Si no hay fidelidad en tu camino con Dios, el maligno llegará a atormentarte con las cosas de tu pasado, donde fuiste infiel, donde no alcanzaste a cumplirle promesas a Dios. Pero hoy la primera lectura nos introduce en todo ese misterio, es decir, ese querer de Dios para con lo que Él iba a hacer con Abraham. Dice la primera lectura que el mismo Señor le dice a Abraham el pacto o la alianza que hacemos tiene que estar significada o representada en un hecho concreto. Y el Señor le habla de la circuncisión a Abraham como un sentido de pertenencia, como una verdad de que todo varón le pertenece a Dios para que sea instrumento de la fe en el mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo de Abraham. Yo creo que hoy hay muchos elementos bastante iluminativos para nosotros. Traen mucha luz en la primera lectura sobre todo porque el Señor ha dispuesto con Abraham mostrarle su poder y allí donde Abraham le cree a Dios sucede realmente la obra del cielo. ¿Qué podemos decir de todo este misterio mismo de Abraham? Que el Señor nos quiere con la capacidad de creer, con la entrega misma a su voluntad. ¿Cómo apropiarnos realmente hoy de las promesas de Abraham que también sean para nosotros? Es cuestión de la fe, es cuestión de caminar siempre en la dirección del Dios que nos ayuda a vencer las dudas y a esperarlo todo de Él. Tu familia este año puede ser renovada. Lo que has estado esperando durante tantos años puede suceder pronto porque es cuestión de tu firmeza de fe de dejarte persuadir por la fidelidad del Señor porque cuando el Señor ha dado la promesa Él la cumple. El Dios de los imposibles ya parecía era poco probable que Abraham y Sara pudieran traer su hijo pero es el Señor quien le dirige la palabra a Abraham y se lo hace de una manera directa y le dice aunque veas a Sara tan mayor tan adulta yo de ella sacaré el hijo que te voy a dar. que especial la promesa del Señor para Abraham y lo necesario que es hoy para nosotros meditar esta palabra porque necesitamos fe creerle más a Dios necesitamos esperarlo todo de Él no esperes nada de nadie esperalo todo de Dios pero no en una actitud soberbia esperalo en una actitud humilde como quien sabe es que nadie tiene derecho contigo es Dios quien por la garantía de la fe te abre el mundo de sus promesas para que tú seas instrumento de la fe y lleves a muchas personas al camino de Dios al camino de su palabra este evangelio pues también de este día nos está diciendo que la lepra era imposible de curar y el Señor hoy sana a este hombre a este leproso como la mejor expresión de que Jesús ha venido a vencer todos los imposibles y lo primero que Jesús hace para que lo imposible sea vencido es purificar nuestra fe hay veces nuestra fe es muy supersticiosa le crees a todo y todo lo que te dicen que hagas para tal vez negociar una bendición con el cielo entonces todo eso lo haces no lo más importante hoy es la fidelidad al Señor dice que el hombre se acercó y en un acto de abandono le dice Señor si tú quieres puedes sanarme tal vez el leproso estaba convencido de que Jesús era el Mesías lo más seguro puede ser porque este hombre ya no tenía a nadie más a quien recorrir este hombre sabía que con esa lepra estaba perdido que lo más seguro era la muerte pero el Señor le da prueba de su amor de su compasión el Señor le da prueba de su poder de su bendición y allí cuando el hombre se acerca con su fe humilde Jesús purifica su fe para que el leproso solo crea en Jesús cuando tú crees solo en Jesús y sabes que estás haciendo las cosas bien tienes que tener la paz la serenidad porque el Señor hará la obra te sanará te liberará pondrá la victoria en tus problemas en tus dificultades y el mismo hará muchas cosas por ti el puro nos purifica cuánto necesitamos que todos los días Jesús en la Eucaristía purifique nuestra mente de las dudas de los desánimos purifique nuestro corazón de los resentimientos de las prevenciones todo eso le roba mucha fuerza a la fe los estados emocionales y afectivos de manera negativa le roban mucho a la fuerza de la fe la fuerza de la fe es cuando tú eres tan libre en el espíritu cuando tu confianza está puesta en el Señor cuando todo lo que haces lo haces en pureza en recta intención pero cuando estás amargado cuando estás resentido cuando estás prevenido con alguien todo eso le roba mucho a tu fe el puro nos purifica no hay un camino mejor para ser purificados por Jesús que cuando nos acercamos a Él buscando la gracia la gracia está en el sacramento de la confesión la gracia está en la divina Eucaristía y allá hay poder de Dios para devolvernos la vida para devolvernos la alegría hoy es pues un día muy especial para meditar en esta palabra y lo más particular es como Jesús le dice al hombre al leproso ve a presentarte al sacerdote ¿por qué le dice esto? pues para el sacerdote ya esa enfermedad no tenía cura y la mejor prueba era ir delante del sacerdote para cumplir con la ley de Moisés este hombre fue fiel aceptó al Mesías al verdadero Mesías y alcanzó vida alcanzó salvación porque la ley de Moisés nos lleva realmente a eso a purificar nuestra fe a crecer en fe a disciplinarnos en el camino de Dios a creerle a Dios a poner nuestra vida en las manos de Dios no te des por vencido hoy en tus batallas en tu combate espiritual compréndelo nada es imposible para Dios Sara hoy fue realmente ratificada en la promesa de que ella le dará un hijo a Abraham porque así Dios lo dispone porque cuando Dios lo dispone no hay nada que se oponga a su bendición y a su gloria en la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido Viernes para todos y bendecido